que paso brothers yo soy sonyx y estamos en un nuevo vídeo para nuestro canal y esta vez chicos estamos en el episodio final de Valheim en el que nos vamos a ir a enfrentar al último boss que está agregado a este juego no es el último boss que va a existir porque para los que sepan todavía falta un bioma que salga pero no sabemos ni fecha ni cuándo se supone que va a salir un bioma más llamado deep north que debería salir aproximado en un año más así que todavía nos queda mucho por esperar todavía falta información no hay que yo sepa debe estar en fase digamos deben estar planeando todavía el desarrollo de estar en los primeros pasos no en pañales todavía ese nuevo bioma así que todavía nos falta mucho para llegar a eso pero de lo que tenemos del contenido actual hasta julio de 2024 este es el último boss y es un boss bastante cabrón en un en un bioma muy muy jodido como es ashlands así que quise empezar aquí con el ariete con la representación de ashland con esta fogata que bueno justo se pone a llover pero aún así la llama persiste así que bueno gente antes de empezar también unos pequeños cambios en la base bueno anduve poniendo más decoración puse unos banquitos por aquí por allá algunas cositas no tampoco mucho cuando poniendo algunas enredaderas estas son las esparraballas de misland vale que encuentro yo que se ven geniales dentro de la casa no no puse mucho puse hoy acá en la casa como me bajan los fps es impresionante creo que puse la la mesa poco más la mesa de mapas que no había puesto acá acá atrás lo que hice fue bueno puse la barbería que por si no lo sabían si se puede comprar un set de barbería y con algunas piezas ustedes aquí se pueden cambiar el estilo de barba acá también adorné un poquito me falta no poner una jarra pero bueno y acá atrás también anduve cambiando un poquito a mira alta alta referencia que aquí mostró 11 con los huevos de cali si no cambia acá puse planté pasto en toda esta zona para que se viera más bonito puse la cabeza de un fauces óseas ahí puse semillas de barrabaya acá atrás también con su respectivo su entradita creo yo que está bastante bien así que chicos no los hago esperar más porque hoy día se nos viene una aventura tenemos que llegar primero donde donde el boss tenemos que llegar primero a la zona de la arena que va a estar bastante complicado tenemos que limpiar esa zona tenemos que asegurarnos apropiarnos de una zona para poder poner el tp luego hacer el combate que se viene bastante interesante así que vamos con todo eso y nos vemos en un rato que pendejo estamos llegando a las costas del boss o sea de hecho llegamos a la costa de donde está el boss el tp que lo tiene hay una estructura y se le aseguro poner el tp adentro puede ser saber si... se situaing lo llevamos a estas que no portion y efectivamente no pero son que se llevaban a hacer mas� specials aunque instantes son completos los jugadores después dime que puedo comprar que Un cenicero de adelante Los muertos han sido invocados Nooo ¿Qué es esto? Raid Raid aquí? ¿Ahora? Sí Loco, la raid se invoca donde estemos No, pero que mal momento para una raid, loco Madura ¿Son criaturas de Aslan? Parece No veo nada más diferente, po Milo saca tentáculos como si no hubiese un mañana Pues hicimos pijar todo esto acá Son puras criaturas de Aslan Acá vienen unos cortos Los muertos y ya se minarte una vez más ¡Pa' tu casa! Oye, mirá, salga una varquíria Hacia la... ¡Oye, me he instalado la cultura de los jefes, güey! Hay una fortaleza allá Es una mega fortaleza Hay un arquerón y una externa Es un coli... ¿Es como un coliseo? Sí, mirá, hay una fortaleza al lado Y hay un coliseo Habla con... Espérate, se está haciendo de noche ¿Eh? ¿Volvemos? Podríamos irnos y traer un TP Y volver de día Sí Sí Vamos a vivir Y volvemos de día mejor Y nos traemos para un TP Y podemos... De hecho, podemos poner al tiro un TP En la zona de portales Que ponga así como... Boss, Ashland o... O no sé... Vader, Fader, creo que se llama Algo así Darth Vader Darth Vader Darth Vader Darth Vader ¿Qué pasa si toco... Al tarde le toca las campanas Uh... ¿Hay una... ¿Hay una varquíria? Uy Me toco las campanas Ta... Tañir su alabanza Din-don... Din-don... Las campanas son por invocarlo Seguramente, claro A cada lado hay que tocar Una campana Soporte de campana Uy Uy Son... Son... Tres campanas Pero no peleemos aquí Porque vamos a destruir la arena Buen Buen punto ¿Se destruirá esto, no? Sí, con el tipo de estructura Sácalo, coche Y vente pa' acá Uy Tuvo cerca Súbrame Estás recargando Oír Puta madre Me quito la mitad a la vida Ah, y hay otro atrás Cuidado, Zonex Cuidado, vienen buitres Tastoneo Cuidado, la espalda ¿Entonces cuántas campanas? ¿Son cuatro? Son... Yo vi tres espacios pa' campana Por aquí no veo un lugar muy seguro Pa' poner camp... Eh... Campana Vamos a poner TP Aquí ¿Qué decir? Otra fortaleza Cinco fragmentos de campana Y si... Y si... Asaltamos esa fortaleza Nos adueñamos y ponemos el TP ahí Sí, también Pero digamos antes del boss ¿Cachai? Lo comamos como... Como punto respawn y todo eso Con las... Con las... Las ballestas de arriba Ya... Échale madera nomás Échale madera Oh, nos viene un guerrero acá Ya... Mi aguanta tengo Va, que no va Ya... Voy... Levi... Junkies... A llorar... Taca, tiene el ataca Cuidado No, estamos con la herida Tira el tentáculo de atrás Tira el tentáculo de atrás Ya, me voy a romper la pared Al brujo, al brujo, al brujo Dale con la silla ¿Dónde está el brujo? Tírense botas de fuego Sí Acá está, acá está el brujo Acá está el brujo ¡Uy! Me muero No veo nada Veo un ki... Ahí, murió el brujo Aquí hay otro, hay otro Hay otro brujo Buena, 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 buena Oh, morí No No Ni idea que me pego Muerto el brujo Es el de arriba Voy a romperlo de spawn Vale, vale Roto un spawn Alas madre Me mandaron pa' la mierda Te ha roto el otro spawn Buena, 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 buena Arriba el brujo Voy por las... Por las torretas Vale, vale Las scoogs Sí, sí, aman Ay, capaz que me dispararon la torreta Por eso morí de golpe Ah, sí Puede que te haya comido un ballestazo Anda un brujo? Sí, arriba Arriba hay un brujo Y no va a parar de invocar bichos Así que... No lo veo ya Parece que murió Bueno, no, ya no lo veo Sí, veo que ya murió Sí Acá anda el guerrero Está el guerrero acá Ayúdame Sí, ahí lo... Ahí está Está pegado Está pegado Está pegado Toma Buena que vos Nice Se murió, se murió 51 de flametal De recompensa Buena Y jade ¿Y adentro qué habrá? Bin, 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 bin Habría que... Tenemos que entrar el ariete Ya ¿Quién le pone un poquito de maderita? Yo lo recargo Un poquito nomás Como con cinco estamos Bueno, uno Listo He llegado Yo llego nada más para recoger el tesoro Una espos pirata Voy a soltar la obra Tenemos núcleo fundido Qué bacán Siete cráneos Y huesitos carbonizados Trajiste el material Es para el escudo, ¿cierto? Sí Ponerlo al tiro Y el TP traerlo para acá mejor Sí, el TP hay que traerlo Y ponerlo acá adentro Y el escudo Voy por el TP Acá Ahí está, ahí está Llegó un vecino ¿Verdad? Muy bienvenido ¿Quién agarro más piezas de campana? Yo Las voy a dejar en el cofre de adentro Ya Y aquí la puerta Está mirando más o menos hacia el boss ¿O no? Sí La puerta esta está hacia el castillo del jefe Uuuu Brígido Me voy a llevar el flametal Me voy a llevar todo el flametal para la casa, ¿vale? Dale Alcanzáis y agárralo todo, ¿no? Sí Todo pesado, ¿no? Sí Voy todo triste A ver, voy a craftear una aquí Forja negra A ver la... Forja negra Sí, la forja negra Campana No veo un hopo Sí, ahí está Objeto nuevo Campana Voy a echar de reparar ¿Puedo hacer otra más? Hay una hecha Acá en la caja de voces Y hay una Ya Aquí yo tengo dos más O sea, ahí tendríamos las tres Son tres, ¿cierto? Sí Deberían ser tres ¿Dónde está Tefania? Acá está Crafteamos otra por si acaso Tenemos cinco trozos más guardados Sí, es que Yo creo Creo que en la arena Me parece haber visto Tres espacios de campana Ah, entonces con eso estamos Ya Yo voy a ir mago full Para poder convocar los escudos Y atacar de lejos Dale, dale No sé qué elemento es el dragón Loco No sé si será de fuego Yo no tengo idea No lo he visto Así que Ya Ya Ya, momento El poder El escudo Digo Ahora de un círculo entre mí Vamos a hacer el huololo Dale ¿Tiramos los poderes de una o no? No, llegando allá Que no estemos peleando Lancé este escudo Por si nos vienen a atacar los bichos Es lo que llegamos allá Dale, dale Dale Bueno, esponio una Valkiria Me estáis weando ¿Dónde? Hay una Valkiria caída Andada Y el Warden A la madre Estamos peleando En tan buen punto Salgan de la lava Salgan de la lava Están muy cerca de la lava No sé si se había toro Nos gusta la adrenalina Oh, loco El bastón de hielo Te hizo cagar La Valkiria Cuidado Llegó la Valkiria Ahí viene Cuidado en el giro Cuidado De lejos De lejos Ahí viene un guerrero Encima No, tratemos de sacarlos Para no pelear en la arena Para que no rompan la arena Puta, vienen bichos Acá ahora Con la chucha Voy a hacer que explote este Ahí va a explotar Uy, casi me metí la lava Cuidado Cuidado ¿Quién me saca el carbonizado encima? Oh, no veo nada No, me morí ¿Qué weón? Murió la Valkiria Buena, buena Ya Voy directo Ahí, para allá Viene el cenicerdo Cenicerdo no Puticerdo A la madre está Hace como buen daño Esa ballesta Oh, sí ¿Qué más falta? Falto yo Ah No tenemos spawn alrededor Miran otro alrededor Vale Ahora la cosa era limpiar Tocaría poner las campanas Voy Voy a poner la primera Vale Campana puesta Uy, loco Primera vez en el boss Uy Segunda campana puesta Buena Ah, son solo tres Lo bueno Espérate ¿Y el Funky? ¿Qué? ¿El Funky? ¿Qué? Ahí está, ahí está ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué se está rompiendo la piedra acá, buen? ¿A dónde? Acá ¿A dónde? Acá atrás de donde iba a poner la campana Se empezó a romper la piedra Y se rompió un pilar Hay que estar en la madre Está en el lava, querido Hay lava ahí, po Pero Pero casi todo ese pedazo está en la lava No se cae No tiene sentido Ya se debería haber caído O sea, ahora en la pelea entonces se ha caído todo este pedazo Uh, ahí tienes cuidado Ya, hay que tener ojo con eso Ya, dale, no, dale Ahí va Tres, dos, uno Campana Hay que empujarlo ahora al centro, me imagino Ya, ¿lo haces tú? Dale Dale, dale, dale Eh, bueno Alguien ya, tocó la campana ¡Ay, ay, Miguel! ¡Miguel! ¡Escudo! ¡Eeeeh! ¡Ay! ¡Poderes! Pongan, 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 ponganse, ponganse Ponganse El poder de la reina se libera, no sé qué ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos para llegar ¡Arriba! ¡Oh, qué mierda! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué? Dale espacio, dale espacio Saqué el troll, saqué el troll ¡Oh, es hermoso, weón! ¡Qué chucha! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡Oh, qué buena! ¡Y le pega, y le pega! ¡Qué weá, loco! ¡Pégale, troll! ¡Dispárenle! ¡Ataquen a distancia, ataquen a distancia! ¡Oh, no lo dejamos! ¡Dispárenle, dispárenle, dispárenle! Mi gran avisador antes que me salga ¡La raíz no lo dejan! ¡Ja, ja, ja! ¡Está atrapadísimo, weón! ¡Está atrapadísimo, weón! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dale, dale! ¡No lo dejen! ¡Está atrapadísimo! ¡La raíz no lo dejan! O sea, que vinimos a matar un boss con las raíces ¡Ja, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, hemos bajado ya como un quinto, casi un cuarto de vida ¡Oh, loco! Y mientras no le haga daño al troll, el troll no va a morir ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Acerquemos para que el troll le está pegando ahí! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Loco, esto es ocupar todas las herramientas del troll! ¡Sí, weón! ¡Ocupar todas las herramientas del troll! ¡Sí, weón! ¡Ocupar todas las herramientas del troll! ¡Sí, weón! ¡Sí, weón! ¡Sí, weón! ¡Estamos como el meme! ¡Señor, qué pasaría si ocupáramos el 0% en esta ocasión! ¡Claro! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué chucha?! ¡¿Qué está pasando?! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Se murieron?! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh, weón! ¡Pero rompió la mitad del coliseo! ¡Lo rompió, lo rompió! ¡¿Murió su arena?! ¡Murió el troll! ¡Naaaah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Flippamos otro! ¡Ponga las raíces! ¡Ponga las raíces! ¡Sí, sí, sí! ¡Las raíces! ¡Porque se va a mover en cualquier momento! ¡Puta! ¡Las raíces le están pegando al troll! ¡Por la chucha! ¡No, tranquilo! ¡Si el troll le va a hacer agro al dragón! ¡No, sí! ¡Pero que las raíces van a matar al troll! ¡A él! ¡Al troll! ¡Oh! ¡Está bacán, weón! ¡Está bellísimo el boss! ¡Si me acerco mucho, mirá! ¡Eso, eso, eso! ¡Lo tenemos a mitad! ¡Lo tenemos a mitad! ¡Sí, sí! ¡Vamos re bien! ¡Vamos re bien! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡¿Qué es eso?! ¡Ay! ¡Casi voy para la lava! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué está tirando?! ¡Está invocando bichos parece?! ¡Si! ¡Oh! ¡Ya! ¡Los están quemando los bichos! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Escapen de la lucecita del suelo! ¡Del suelo, del suelo! ¡Uy! ¡Al dejes de esa, weón! ¡Uy, weón! ¡No me pasó! ¡Que tira para todos lados, weón! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Oh, eso! ¡Re cagar la arena! ¡Oh! ¡Se piteó! ¡Mato al troll! ¡Mato al troll! ¡Si, si! ¡Mato al troll! ¡Le tiro a otro! ¡Raises! ¡Raises! ¡Ey! ¡Me quemo! ¡Ey! ¡Me quemo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me quemo! ¡Es que no tengo mucha... ¡No tengo mucho... mucho... ¡Ey! ¡De nuevo al suelo! ¡Corran! ¡Corran! ¡Mierda! ¡Por acá! ¡Ay! ¡Ey murió! ¡Uh! ¡No, no, no, no! ¡Uh! ¡Me salveo! ¡Es que se pitea todo! ¡Le tiro una raíz! ¡Y con esa mierda la hace despaunear! ¡Literal! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡El suelo! ¡El suelo! ¡Corre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miguel! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Estoy a 13 de vida, loco! ¡Me pega algo y muero! ¡Uh! ¡Oh! ¡De hecho! ¡Acabo de morir! ¡Se movió! ¡Noooo! ¡No! ¡No me veo que le quite vida! ¡Cuidado el troll! ¡No el troll! ¡Jajaja! ¡Se movió! ¡Estaba acá! ¡Nada! ¡Verga! ¡El troll me viene a atacar a mí! ¡Acercalo al dragón! ¡Es que se movió el weón! ¡Puta! ¡Justo se le enfoque en la cara y se movió! ¡Ahí va! ¡Ahí le va a él! ¡Ahí le va a él! ¿Le va a él? ¡Buena buena buena! ¡No lo maten! ¡Lo está pegando! ¡Vale! ¡Voy a comer un poco! ¡Me va a tirar unas potas! ¡No! ¡Hay daño de veneno en el área! ¡Cierto! ¡Vale! ¿Daño de qué? ¿De veneno? ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ya lo va a matar! ¡Si! ¡Si! ¡Le voy a tirar! ¡Tentáculo! ¡Lo va a matar! ¡Ya está! ¡Creo que está atrapado! ¡Está atrapado! ¡Creo! ¡Aguanten! ¡Aguanten! ¡Vamos equipo! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamoooove! ¡Vamoooo! ¡Vamos! ¡Vame! ¡Maten al troll! ¡ Patriot. ¡Maten al troll! ¡Se descontrolo el troll! ¡No maten al trofeo! ¡Tengo trofeo! ¡Gané! ¡Se descontroló el Pedro! ¡genommen! ¡Aguanta… ¡Uda colchito! ¡Lo perdiste! ¡Porta! ¡Uuuu! ¡¿Táis muertos?! ¡Morí pues! ¡Es que justo invoca… Como gastan salud de esos hechizos Ya Oye, la arena Hizo desaparecer la wea La de Spawnio Oye, y el coliseo Tengo trofeo Tengo el trofeo del father El dragón verde corrompido más allá de la redención No sé si dio algo más Viene una babosa Viene una babosa, sí, cuidado Reliquia Uuuu, buena A ver, tirame el trofeo Mejor vamos para la base Ah, ya lo vemos allá Espérate, quiero ver Como quedó la zona de... ¿Dónde era? Ah, aquí era Aquí, estamos aquí Nomás quedó ese pedazo Quedó en la mierda Oye, pero Muy buena estrategia, loco Loco, ¿cómo vamos? Ya podemos decir Sonics que matamos un boss Con... Con los tentaculitos Con los tentáculos Armas de distancia De rango El troll Y el trollcito Sí Loco, el trabajo en equipo Funcionó, pero Epicardamente Todo buenísimo Y son... Y son... Y todos diciendo Que íbamos a morir Es que... O sea, bueno Igual tenía ataques brígidos El bicho Pero no le vi tanto Es que no lo dejamos atacar Pues bueno Si se le falta matimos No le dejamos ni atacar El único que murió fue el caballero A coche Es que claro Es que no tenía... No tenía vida Entonces... Le pegaron y... Le desintelaron al Valje Vamos a la zona de... De trofeos O vamos de día Vamos de día Pues ya Vamos A mi mierda A ver más mejor A la mi misión Oye, matamos al boss Antes de la optimización Loco Oye, sí No, buena esa Antes de que nerfeara Nachlands Podemos decir Con orgullo De que derrotamos al boss Antes de que nerfeara Nachlands Antes de que... Ficimos un modo difícil El one Los one es que se quejaron Todo el rato ¿Verdad weah? Dijera Ah, sí Les tiro el... En la carita En la carita Reliquia Ahí tiene la reliquia Posté Y ahí tiene la cabeza Posté La mansa weah A la madre Tiene la cabeza Al funky ¿Ahora están? Ah, ya Bueno, peleen Pues yo los dos por las caritas ¡Ahora, te la falto yo! Entonces Entonces Si era un dragón Viste Títamelo en la cara No necesitábamos Al malzones Si En la carita No va a faltar El mini jefe Pero feo Eso escuché yo Que había un mini jefe En alguna parte Bueno, Sonics Haz los honores ¿A dónde traes? Aquí En la llama Eh... ¡Sí! Carga máxima Más 300 Eres un... Eres un ser tan pequeño De hacerle saber Odin Que aunque hayas acabado Con esta forma La naturaleza Jamás Se meterá un bajo Aquí 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 El baile El baile De celebración Más vikingo De la vida Ahora El baile más vikingo De la vida ¡Jajaja! Celebración vikinga ¡Ay! ¡Hola campeón! Paseo de cartel Las buenas noches Y ya estás acostado La velocidad En movimiento Aumenta la fuerza Y la velocidad ¿Y para qué servirá esto? ¿O qué? Porque cada Cada Boss Te da un potenciador Pensado en el bioma siguiente Claro ¿Será que en el próximo En el próximo bioma Habrán weas Que sean Muy pesadas Los minerales Los recursos En Deep North ¿Será todo muy pesado? Los gigantes de hielo Loco weas Insisto Ahí vienen los gigantes de hielo A lo mejor va a costar Caleta moverse Y mover cosas Pues weas Y por eso Que te da este Este poder ¿O no? El Deep North Mira anota esta wea El Deep North va a ser Como el mundo 3 de Super Mario Es todo gigante ¿Todo gigante? ¿Así tú? Capaz pues weas Probablemente O sea si nos da Bueno Mislan Mislan Tú viste como era Mislan Antes de que saliera Eran puros árboles gigantescos Y telaraños Pero puede que Que hagan weas gigantes Con nieve Claro No sé Y claro Y si hacen weas Que tengan que ver con gigantes Tiene sentido que la hagan pesada Aunque igual que pasa así Talarse un árbol Y que hay con 400 de sobrepeso Oye pero acá Juego Al 100% Ah no No al 100% Nos falta el mini jefe ese Tiene sentido que la hagan pesada No al 100% Y que la hagan pesada No al 100%